Hay una agrupación que trabaja muy seriamente y que es la Casa del Encuentro. Estamos con su presidenta, Ada Rico. Bienvenida, Ada. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Como estamos en vivo para todo el país y puede haber quien no conozca la Casa del Encuentro, antes de ir a las cifras y demás, queremos que recuerde de qué se trata, cómo surgió la Casa del Encuentro. La Casa del Encuentro nació como un proyecto feminista de acompañamiento hacia las mujeres en situación de violencia en el año 2003. Durante todos estos años hemos trabajado en atención a mujeres en situación de violencia. Tenemos un centro de asistencia en nuestra sede, integrado por más de 50 jóvenes profesionales voluntarias. Y desde el año 2008 llevamos los registros de los informes de femicidios. Fuimos pioneras en esta temática de manera muy artesanal, porque en ese momento no existía ninguna estadística, hasta lograr en el hoy que se esté trabajando en realizar estadísticas oficiales. Igual seguimos con los pedidos, que esas estadísticas oficiales sean unificadas. Pero en definitiva lo que hacemos nosotras es un aporte, como activistas que somos, como feministas que somos, para lograr un mundo más igualitario para todas las personas. Estaba hablando de cifras, y hace un rato compartíamos imágenes que tienen que ver con las cifras de un estudio que han llevado a cabo ustedes, y hablan de un femicidio cada 32 horas durante 2018. Exacto. Nosotras relevamos los informes hace 11 años. Durante 10 años no se había podido descender ese índice, era un femicidio cada 30 horas. Por primera vez en el año 2018 tuvimos un leve descenso, que hablamos de cada 32 horas. Por supuesto que es terrible igual, o sea, tendría que haber ningún femicidio, nada. No tendría que ser ninguna mujer asesinada por violencia de género. Pero a nosotras esta pequeña disminución nos alienta a pensar que se puede erradicar la violencia de género en nuestro país. ¿De qué manera, Ada? Fundamentalmente es una cuestión cultural, totalmente. Porque si no logramos que los varones agresores consideren a la mujer como un objeto de supertenencia, no vamos a poder evitarlo. En primer lugar, una cuestión cultural. En segundo lugar, el poder legislativo, el poder de la justicia, tiene que tener una capacitación específica con esta temática. Ahora tenemos la ley Micaela. O sea, esta ley nos va a ayudar muchísimo para que todos los efectores de la justicia, los jueces, las juezas, abogados, abogadas, fiscales, tengan una capacitación. Tenemos una ley en Argentina, la ley 26.485, que es una excelentísima ley, pero la tienen que llevar a cabo. En esa ley dice bien claramente que se puede denunciar por violencia psicológica. Entonces, cuando llega una mujer a una comisaría, las personas que la atienden tienen que tener una capacitación específica y tomar esa denuncia. Y tenemos femicidios, tenemos casos donde tienen medida cautelar brindada e igual son asesinadas. Y lo más terrible de esto es que hay más de un 80% de mujeres asesinadas año tras año que no tenían ningún tipo de denuncia. No se animan a denunciar porque creen que no las van a proteger. Y eso se llama capacitación. Sí, porque tienen que seguir conviviendo por razones económicas con ese hombre que las maltrata. Sí, pero la razón económica va en una segunda instancia en el tema de violencia de género. Si ella no puede hacer una denuncia porque no se siente protegida, no la va a realizar. Después viene la parte económica donde tiene que ir a una fiscalía, tiene que tener un patrocinio jurídico gratuito porque el dinero no lo tiene. No tenemos patrocinio jurídico gratuito prácticamente en nuestro país. Para que una mujer acceda no tiene que tener nada, absolutamente nada. Si tiene un sueldo mínimo ya no le corresponde. Ahí entra en juego la parte económica. Y de hecho en la gran mayoría de los últimos femicidios que hemos escuchado eran personas que habían denunciado y que por algún motivo o no se había dado bolilla a su denuncia o no le habían dado lugar o en definitiva la justicia de pronto no había hecho nada. Por lo menos en los últimos que escuchamos en las últimas semanas tenía que ver con eso. En cuanto al número de denuncias que ustedes recibieron en los últimos años, ¿descendió el número? ¿Aumentó con las campañas que se vienen realizando por lo menos de los últimos 3, 8 de marzo donde se habla de generar las denuncias si son víctimas de violencia? Nosotras en realidad no recibimos denuncias porque somos una ONG, pero sí te puedo hablar de las consultas que hacen. Las consultas sin ningún lugar a duda han aumentado. Después de lo que sucedió con el colectivo Actrices Argentinas fue impresionante la cantidad de mujeres que se fueron acercando. Pero si nos vamos más hacia atrás, después del 3 de junio de 2015 se animaron a venir a pedir asesoramiento y acompañamiento. Eso es muy importante porque a veces en algunos medios lo toman como y más mujeres están denunciando como algo negativo. No, es algo muy positivo. Por supuesto, que se animen. Se animen a pedir ayuda, se animen a pedir asesoramiento y acompañamiento. Igual es alarmante. Se conoció del INDEC, ayer lo decíamos aquí en el Noticiero Central, que durante los últimos 5 años más de 570.000 denuncias hubo justamente de personas, de mujeres que llamaron con alguna preocupación de este tema. Totalmente. 570.000 mujeres en 5 años haciendo esas 570.000 denuncias. Totalmente. Es muy interesante este estudio que estás nombrando porque ahora tenemos estadísticas en nuestro país que visibilizan distintas problemáticas, pero acá estamos hablando de violencia de género. Eso es fundamental porque si no tenemos estadísticas no podemos tener más políticas públicas integrales porque no sabemos a dónde tienen que ir dirigidas. Bien. Ada, muchísimas gracias y gracias también por la función que realizan desde hace ya tantos años. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Ada Rico, la presidenta entonces de la Casa del Encuentro.